Y en esta guerra legal, ojo, con las declaraciones del muy chucho de Zambrano, el presidente de lo que queda del PRD. Échalo, David. Que estamos claramente en la ruta por parte del gobierno de una, no solamente elección de Estado, sino de una narcoelección de Estado impulsada desde el gobierno federal por el propio presidente y desde luego solapando a delincuentes y a grupos criminales. Por ello, en este marco también de lo que se ha señalado de algunos exfuncionarios delincuentes que han sido perseguidos y que siguen estando bajo proceso judicial, como los que se han señalado. Bueno, no sé si escuché un suspiro cuando habló del narco de Rubén Moreira, quien por mucho tiempo fue señalado de recibir lana del narcotráfico. No sé si Marco Cortés la cara que puso fue porque se acordó de cabeza de vaca. En fin.